Penúltima lección, la de hoy versará toda sobre María como madre, pero para empezar hay que recordar que esta no es una lección de Mariología, o de María sin más, o María en la teología, o María en la iglesia, o María en nuestra vida, o María en el cristianismo, sino que está bajo el título general del curso, que son nuevas luces de interpretación. Por tanto, sobre la Mariología no diré algo de lo que he dicho otras veces, ustedes ya lo saben, pero nos valdremos de lo que hemos dicho otras veces, y de lo clásico de la Mariología, para pintar unos colores nuevos sobre la cara, o sobre el sentido de María en la teología. Recordemos, pues, que el curso es sobre nuevas luces de interpretación de grandes verdades teológicas que a la luz del siglo XXI estamos viendo de alguna otra manera, y quizá de una manera más dinámica para nuestra vida y para nuestro propio comportamiento cristiano. Dicho esto, sí que ya queda, creo, limitado y enmarcado el tema de hoy, María a la nueva luz de la teología y del siglo XXI. No es fácil tratar un tema de María, sobre todo hoy, y mucho menos, mucho más difíciles, si se la quiere tratar desde una forma dinámica, simbólica, como debe ser, y luminosa. Para ello he pensado que lo mejor será repetir una vez más un hermosísimo soneto de Lope de Vega, que no es del siglo XXI, por tanto, pero que tiene la ventaja de poner las cosas en su centro, y al ponerlas en su centro, centrará lo que queremos decir esta mañana. Leo, pues, el soneto y a partir de él empezaré la exposición. Primero hace una pintura exterior, que ya no nos interesa hoy, pero lo que dice al final sí que es importante, porque sigue siendo un núcleo inexplorado. Poco más de mediana la estatura, de aceituna el color, negros cabellos, vivos los ojos y las niñas de ellos, siempre radiantes con igual dulzura. Las cejas lindas, de color oscura, bien formada nariz, los labios bellos, tan hermosos que hablaba el cielo en ellos, por celosías de la rosa pura. La mano larga para siempre da ya, saliendo a los peligros al encuentro, de quien para vivir fuese a buscar ya. Esta es María sin llegar al centro, que el alma sólo pudo retratar ya, pintor que tuvo nueve meses dentro. Maravilloso. Pues esto queremos hacer hoy, no precisamente pintar desde dentro, que no es posible, pero sí pintarla a una nueva luz para que la entendamos bien. Esta es María sin llegar al centro, que el alma sólo puede retratar ya, pintor que tuvo nueve meses dentro. Habría que estar por lo menos nueve meses dentro de ella, siendo Dios, para retratar ya desde dentro. Pero, como uno no está dentro de ella, ni es Dios, está claro que el retrato será muy mal pergeñado. Pero lo vamos a intentar, primero. Y primera afirmación que no deberíamos perder de vista nunca cuando hablamos de María. María es un lugar de realización de arquetipos de la humanidad. Cito a Jung, nada menos. No es Lope de Vega, es más reciente y, si quieren ustedes, un poco más profano en este aspecto. Todo lo que se dice de María tiene una peculiaridad y es que si no se dice en su sitio, digamos en el centro o muy cerca del centro, resulta o ininteligible o ridículo. Tan ridículo, tan ridículo que para muchos creyentes cristianos, por ejemplo para ortodoxos, para protestantes y en otros aspectos para católicos, María es un problema teológico. Nada menos. Es decir que María, según cómo se la presenta, presenta serios problemas de interpretación. Parece que cuando se habla de ella o se escribe de ella, se escribe, o hablamos, para ser humildes, tan superficial y rápidamente de María, tan lejos del centro, que aquello que decimos parece bien dicho, pero que apenas dicho ya no se sitúa bien. Más bien desenfoca la visión de María y queda desdibujada. Hoy estamos en un bache de Mariología. Sabemos mucho de María, pero lo que sabemos no encaja bien si no se estudia bien. En la Cristología, en su Hijo, en Cristo como Hijo de María. Todo esto debemos evitar. Para evitarlo empezamos con esta afirmación. María Santísima, cuando se entiende de una forma física, histórica y real, todo esto lo es, pero de forma que sólo entendamos el fenómeno histórico y personal de ella, sin ninguna otra interpretación o dimensión o símbolo, se la deforma. Y se la deforma tanto por arriba como por abajo. De María se puede decir, por ejemplo, algo como que se la acerca muy cerca de Dios. Y eso está muy mal. María no tiene nada de divina. O lo tiene todo como nosotros. Bien, pero para entendernos. María no es Dios. Eso ya está muy mal dicho. Porque todos somos Dios. Claro. Y el ser de Dios vive dentro de nosotros. Pero ahora, deslindando los campos y para entendernos, ven ustedes los equilibrios que hay que hacer. Y las mentiras que hay que decir para llegar a decir la verdad. Esto significa dos cosas. Que uno es corto y que lo que dice es muy largo. Son dos cosas antinómicas difíciles de conjugar. Uno es corto y lo que quiere decir es muy largo. Pero de todas formas, volvamos a nuestro tema. María no es Dios. Así como Jesús es una persona divina y humana, es humano, divino en su totalidad, perfecto Dios y perfecto hombre, María en todo caso será perfecto hombre, ya lo veremos. Pero no tiene nada de perfecto Dios tal como lo decimos de Jesucristo. Así pues, aceptemos la mentira de decir que María no es Dios y que es puramente humana. Claro que lo humano es divino, ya está. Pero es puramente humana. Eso tiene mucha importancia. Porque todo lo que se hace acerca de María para encumbrarla hacia Dios y acercarla a Dios o meterla un poco en la esfera de Dios como si fuera divina, se la deforma. Habría que decir que la humanidad de María es de tal categoría que no necesita para nada ser acercada a Dios para mantenerse por su propia, lo cual es otro disparate. Porque justamente lo que tiene de grande como humana lo tiene de Dios, está claro. Pero sí que hay que decir, para entenderlo bien, que triste favor le hace a María aquel que cree que para hacerla grande la debe hacer casi divina. María, con eso la mengua la disminuye porque la grandeza de María está en su humanidad. Es un hombre, una mujer, totalmente lograda, más todavía. María es el ejemplo vivo de lo que puede hacer Dios en un hombre cuando el hombre le abre de par en par los balcones del ser. Es el ejemplo vivo de la humanidad. Ha sucedido una vez entre los hombres que un hombre, una persona humana que es María, se decidió un día abrir de par en par su ser. ¿Y qué sucedió? ¿Qué sucede cuando una persona se decide abrir su ser de par en par? Sucede María. María es el resultado de darse a Dios en totalidad. Pero de darse a Dios. Es la maravilla de Dios en el hombre. No tanto del hombre encumbrado hacia Dios o hecho Dios. Es la maravilla de Dios en el hombre, María. Bien, ya creo que tenemos una serie de afirmaciones que no podemos perder de vista. María es humana. No la podemos meter en la divinidad como para engrandecerla. Como si sintiéramos por dentro de nosotros que María en tanto es grande en cuanto la arrimamos a Dios. Lo cual es verdad. Pero también se puede entender al revés. Que lo humano es tan endeble en María que si nos metemos una inyección de divinidad nos queda torcida o nos queda mal hecha. Eso es lo malo. La maravilla de María es su humanidad. Es una mujer, una hermana nuestra. Y segundo, he dicho que María es el lugar de los arquetipos. ¿Y eso qué significa? Para Jung los arquetipos son aquellas líneas, aquel paradigma del inconsciente, dinámico, indecible, no se puede decir ni expresar un paradigma de arquetipos o arquetípico, es aquel entramado dinámico que todos llevamos dentro y que hace que desde dentro aceptemos o rechacemos e interpretemos todo aquello que hemos sido, que somos y que seremos. Toda la dimensión humana en su ser y en su historia. Esto está dicho un poco difícil, pero es fácil de entender. Nada sucede en la humanidad que no se acumule. Nada se pierde. Nada. El llanto de un paleolítico que murió recién nacido en una caverna ha quedado en la historia humana fijado y ha sido heredado por nosotros, por los que venimos detrás. Como cualquier intención de nosotros, cualquier llanto o cualquier gozo de nuestra vida queda almacenado en el común humano, en el inconsciente colectivo. De forma que todos nuestros hijos heredarán no solamente todo lo que hereden genéticamente, sino que además heredarán en sus genes o en su ambiente histórico todo aquello que nosotros hemos querido ser, hemos sido, y no hemos sido, pero queriéndolo ser. Estas son riquezas humanas que no tenemos en cuenta. En la antropología las vimos una vez y ahora es cuando debemos evocarlas todas. Porque María es el lugar no donde esto se acumula, todos lo tenemos igual, está igual en todos nosotros, pero es el lugar donde todo esto se sublima humanamente hasta límites humanos pero inconcebibles. Lo humano, como sabemos todos, está inédito. Somos hombres en promesa, no somos hombres completos. ¿Quién María, en cambio? Lo humano, con sus paradigmas, sus capacidades, sus fuerzas, su almacenamiento, se acumula todo. Así que si los arquetipos son primero por un lado el inconsciente colectivo, el depósito donde todo lo humano se almacena y que todos heredamos. Pero que este depósito no es inerte, no es que son gotas de agua que están en mi aljibe, debajo de mí, y están ahí quietas o inquietas, pero ahí pasivas. No. Ese agua, todo aquello que todos somos y que se acumula en la medida en que avanzamos en la historia, todo eso que se acumula, está creando en cada uno una forma particular de colar la información y de procesarla. Gracias a este inconsciente colectivo lleno de riquezas viejísimas y lleno de esperanzas viejísimas hacia el futuro, gracias a este colectivo que todos llevamos dentro, todos lo ordenamos de tal manera, hacemos un programa, lo ordenamos de tal manera que luego todo lo que nos sucede en la vida es interpretado o rechazado y procesado y traducido por este programa que nosotros nos hemos hecho. Estos son los arquetipos. Y todo lo humano es arquetípico en el sentido de que el hombre que no tuviera arquetipos no podría entender ni vivir nunca la vida humana y si tiramos para abajo hay que decir un hombre que no tuviera arquetipos no sería humano. Lo cual hace pensar que la humanidad ahora en este momento está muy verde porque la humanidad no conoce los arquetipos ni se exponen suficientemente. esta es una dinámica prodigiosa. Los caballos de fuerza que llevamos dentro fíjense dos millones de años de humanos de humanos están dentro de mí y dentro de ti. Esto es una fuerza prodigiosa y podemos sacar todo lo que quisiéramos y lo podemos sacar gracias a los arquetipos. Jung vio que este inconsciente colectivo está ordenado de tal manera que es todo potencia. no hace nada él el arquetipo no es nada pero es la condición de la vida y de la interpretación de la vida de cada uno. No es nada en el sentido de que no está hecho es informe puede ser en ti de una manera y en mí de otra pero en cada uno es de una forma que hace que esto interprete la vida y que además todas las cosas de la vida cuanto más vitales son más se deben reducir a los arquetipos por eso cuando hablamos de Jesucristo como hombre perfecto y además como Dios no podemos evitar nunca hablar de arquetipos porque si no hablamos de arquetipos nos alejamos mucho de él y cuando hablamos de los humanos tanto pequeños como grandes pero ahora hablaré de los grandes los grandes humanos como el caso de María que es la humana más lograda ciertamente en la historia cuando los humanos logran alturas anormales supranormales como el caso de María si no se recurre a los arquetipos la interpretación y la lectura del personaje se hace o imposible o se tergiversa se hace al revés y por esto he dicho al principio que según cómo se acerca uno a María lo que hace es desconocerla y crear problemas de ahí que por ejemplo entre los protestantes y los católicos hay una irreductible visión teológica de María irreductible para los católicos desde los protestantes para los protestantes de los católicos se la entiende de otra manera y uno se pregunta pero no hay un lugar y un punto profundo en el cual se pueda entender y estemos de acuerdo claro que sí el inconsciente lo que pasa es que nadie lo maneja y seguramente hay otros puntos que descubrirá la historia el año 4893 cuando nosotros ya estemos viejecitos pero pero de momento la última palabra a la cual tenemos acceso para enmarcar digo para enmarcar no tanto para pintar como decía López de Vega para enmarcar a María y leerla en su continente y contenido histórico no sólo de su tiempo sino para toda la historia es el inconsciente bien el inconsciente por tanto es colectivo todo se acumula todos lo llevamos dentro y además es interpretativo de la vida ¿qué significa pues que María ha de ser leída desde los arquetipos? aquí lo nuevo de la lección de hoy nuevas luces para entender a María casi podría haber escrito pues María desde los arquetipos pero no lo he querido decir porque estaría mal dicho ya verán que hoy casi todo lo que digamos estará mal dicho ya lo ha dicho López de Vega esta es María sin llegar al centro porque para llegar al centro solamente el que estuvo adentro y como no estuve pues no se puede entonces todo lo que diremos está mal dicho pero lo que pretendemos es hacer el marco un poquitín más acercado y apretar un poco las facciones para que se destaquen un poquitín más y por tanto no se ha dicho María desde los arquetipos porque no es verdad es María desde la revelación desde lo que conocemos en el Nuevo Testamento de ella son los datos María desde pero esta revelación sí ahora proyectada en los arquetipos o al revés los arquetipos proyectados en lo que tenemos en la revelación sobre María empecemos pues lo que tenemos en la revelación sobre María es la primera parte de la lección porque luego lo pasaremos todo a una lectura de la intervención de María en la historia la segunda parte de la lección de hoy para terminar el próximo día dentro no sé cuándo es a final de mayo sobre nuestro curso y la proyección total de lo que estamos diciendo hoy la primera parte de la lección de hoy son los arquetipos pero en la revelación de la lección de la lección de la lección